En algún momento de mi vida, llegué a hacer listas de cosas por hacer, los famosos to-do lists, con más de 25 items. ¿Sabes lo que es eso? Que no me cabían en un solo papel y tenía que llenar dos papeles o tres de tanta cosa que ponía que supuestamente yo iba a hacer en ese día. O si era un poquito más conservadora, que supuestamente yo iba a hacer en esa semana. Lo que yo no sabía en esta época es que la productividad y la conquista de resultados no necesariamente tiene que ver con todas las cosas que pongo en la lista de qué hay que hacer, sino en la habilidad de reconocer cuál es la única cosa que desencadena, que las otras fluyan y que a su vez, si esa se conquista o esa se logra, entonces yo tendría un día exitoso, entonces yo tendría una semana exitosa. ¿Conoces tú qué es esto de la única cosa? ¿Cuál es esa única cosa que deberías tener en tu planificación semanal y en tu planificación diaria? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del domingo de planificación. Espero que te encuentres súper, súper, súper bien al momento de escuchar este episodio. Bueno, como sabes, los domingos estamos hablando de planificación y voy a hablar hoy sobre un concepto que a mí me ayudó a tener un antes y después en mis procesos de planificación, pero sobre todo en mi proceso de ejecución, que es cuando estás haciendo lo que dices que vas a hacer, ¿verdad? Cuando estás implementando lo que escribiste en esa agenda, en ese plan. Y yo te puedo decir que de antemano yo era un poquito obsesiva con la productividad. Y yo me di cuenta, si me pongo a hacer memoria, cuando yo estaba en el primer año de universidad, yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que eso es en San Juan, en la capital para los que no son de Puerto Rico. Yo soy natural de un pueblito del campo, del centro de la isla de Adjuntas, y yo me voy solita para la capital, sin automóvil, sin facilidades como las que hay hoy, de tener un teléfono celular o de tener acceso a internet o de que si te pierdes llamas a alguien y te buscan. No había Uber, no había nada de esto. Y además también pues yo llegué a San Juan con mucho miedo porque las personas de los pueblos del campo, especialmente los abuelitos, decían que la ciudad era peligrosa, que en cualquier lugar te asaltaban, que el entorno de la universidad pues estaba lleno de violadores, y pues yo iba por las calles con un terror, y a la misma vez también era como a partes iguales, como que ok, tengo que aprender a confiar en mí y tengo que desenvolverme por mí misma. Yo recuerdo el día que a mí me faltaba, estábamos empezando las clases en el primer semestre, yo tenía 16 o 17 años porque yo empecé la universidad bien jovencita, y recuerdo que no tenía una prueba que había que entregar, creo que era una prueba de salud que había que entregar, y eso pues tenía una fecha límite que si no entregaba esa prueba a mi proceso de matrícula pues no podía continuar con las clases, y yo recuerdo que había hecho una cita con una oficina médica para irme, era una tuberculina o una prueba de estas que te hacen de sangre, y yo fui a hacerme la prueba, y de camino me perdí, de camino me perdí, y no encontraba, fue a pie, yo fui desde la Universidad de Puerto Rico, a un sitio que quedaba por los que son de San Juan, o de Río Piedras, que está el Paseo de Diego por ahí, pues había un centro, no me acuerdo si era un hospital, que tú ibas, te hacías la pruebita rápido, regresabas con los resultados y ya. El asunto es que en esta época cuando no había GPS, ni había Google Maps, pues tú preguntabas, decías, ¿dónde queda el sitio tal, tal? Y pues aquí en Puerto Rico somos muy folclóricos dando direcciones, y te dicen, tú sigue derecho, cuando ves la casa de tal color, doblaba la izquierda, ahí hay un árbol de tal cosa, cruza la calle. Yo me perdí, como me suele pasar, y esto es un síntoma de mi déficit de atención, que en ese momento no sabía que lo tenía. El asunto es que no encontraba el lugar, y yo recuerdo haber pensado, bueno, pues regreso por donde mismo vine, y se acabó. No consigo ningún certificado, y bueno, mi mamá que resuelva. Yo pensé, voy a llamar a mami, le voy a decir que no, que no conseguí esto, y no sé qué es lo que ella va a hacer. Y mientras yo caminaba de regreso para la universidad, me cayó el 20, me cayó el barrio de agua fría, y yo decía, pero espérate un momentito, espérate, espérate. Tu mamá está en adjuntas, tu mamá no guía. ¿Qué rayos va a resolver tu mamá que tú no puedes resolver aquí en el lugar de las cosas? Y recuerdo que según bajé a pie hasta la universidad, volví, pivoté, y viré, y regresé. Y yo dije, yo tengo que resolver este problema, porque en esta etapa de mi vida me tengo a mí misma y a más nadie. O sea, en realidad, la costumbre de que tus padres resuelvan, o de que con una llamada esto se resuelve, de momento yo caí en cuenta que un viaje de adjuntas a San Juan eran casi tres horas en ese momento, y yo no me podía permitir que me dieran de baja de la universidad porque faltara un papel, y pues así mismo viré. Y seguí preguntando por el camino, seguí preguntando por el camino, y encontré el sitio, me hice la prueba, resolví. Más nunca se me olvidó la ruta a ese lugar, y todos los años, cada vez que me tenía que volver a hacer la prueba, pues ya yo me acordaba del trayecto y de la historia. Pero algo pasó ese día. Ese día, yo recuerdo que cuando yo regresé a la universidad, me perdí las clases de por la mañana. Así que yo estaba apenas empezando el semestre universitario y ya tenía una ausencia. Y yo recuerdo que todo fue porque no contaba con que me iba a perder, con que iba a tomarme todo este tiempo a encontrar la ruta de ida y de vuelta, y que no calcule bien el tiempo. Así que ese fue el primer día que yo me hice a mí misma un itinerario de cuánto tiempo yo necesitaba estimar desde que me levantaba hasta, por ejemplo, la primera clase, la cantidad de cosas que yo, por ejemplo, cosas tan tontas como desayunar, vestirme, salir por la puerta, estimar el tiempo de viaje, para yo asegurarme que yo llegaba a las 7 de la mañana, que era la hora en que yo empezaba a tomar clases. Y recuerdo que para mí fue como, Dios mío, todo el mundo, todo el mundo tiene que hacer esto, o soy yo sola. Hoy, después de adulta y después de muchos años trabajando conmigo, me di cuenta que yo estaba desarrollando un mecanismo porque detecté sin saberlo un problema de déficit de atención que me dispersaba hasta el punto que yo perdía la noción del tiempo. Pero esa fue mi primera vez, mi primer recuerdo que yo tengo de haber hecho un itinerario de lo que yo iba a hacer en intervalos de 15 minutos. Yo, por ejemplo, decía, para yo estar a las 7 en la clase, yo tengo que salir de la puerta de mi hospedaje a las 6 y 30 mínimo, porque yo iba caminando a pie y eran como unos 10 o 12 minutos de camino de donde yo vivía hasta el salón de clase, unos 20 minutos, algo así. Y por ahí yo iba para atrás. Ok, para yo salir por la puerta, yo tengo que haberme vestido tal, tal, tal cosa a tal hora. Fantástico. Pues para yo estar vestida, pues yo tengo que desayunar a tal hora. Para yo desayunar a tal hora, yo me tengo que levantar a tal hora. Y yo montaba como mi horario hacia atrás y yo decía, bueno, pues para yo estar a las 7 con calma, por lo menos 10 minutos antes de que la clase empiece, yo tengo que levantarme a las 5 y media de la mañana. Y así un poco empecé yo a programarme y cuando programaba todo lo que tenía que hacer, se me hacía más fácil despertarme porque me despertaba directo a lo que iba. Me despertaba directo a lavarme los dientes, a prepararme desayuno, a la rutina completa. Yo no sabía que yo me estaba organizando para ser productiva o que yo estaba haciendo una planificación diaria o una planificación semanal, por ejemplo, porque los días de la semana variaban las clases y los horarios. Así que los lunes y miércoles yo tenía una rutina. Los martes y jueves tenía otra porque la primera clase era a las 10 de la mañana. Así que, bueno, esa es mi primera experiencia de naturaleza, yo llamo de supervivencia, de querer resolver que el tiempo me dé para lograr cosas. Y como yo no tenía dirección en mi vida, nadie me enseñó a hacer eso, eso fue algo que el instinto de supervivencia sacó a pasear, pues yo hacía lo que tú y yo haríamos, ¿verdad? Lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y así es como yo aprendo a que si yo quiero hacer más cosas, yo lo que tengo que hacer es romper mi tiempo en partes más pequeñitas y seguir metiendo cosas que hacer. O acostarme más tarde y levantarme más temprano para que el tiempo me dé. Y honestamente tenía los resultados a un precio muy alto porque desde muy jovencita estaba yo explotada, estaba yo explotada. Y a esto tenemos que añadirle que yo estaba tomando mis clases universitarias, estudiando, tomando exámenes, pero a las 4 de la tarde ya yo iba de camino a mi trabajo por la tarde porque yo trabajaba en una tienda, en un centro comercial en San Juan, muy conocido, del cual salía después de las 9 de la noche y yo tenía que resolver mi transportación de regreso porque yo no tenía transportación. Y cuando yo llegaba a mi casa eran ya, a mis hospedas eran ya las 10 de la noche y yo a esa hora era que yo podía bañarme, comerme algo y ponerme a estudiar para la clase del día después o para el examen del día después. Y así yo estuve todo mi periodo de bachillerato de la universidad. Y pues claro, cuando tienes un trabajo con el que te sientes responsable, que necesitas tener para poderte sostener en la universidad y además tienes una carga académica tan fuerte y súmale por el lado que estaba en el coro de la universidad o estaba en el grupo de teatro. Así que de cuando en cuando también tenía ensayos extendidos, tenía funciones, presentaciones. Así que entre una cosa y la otra tenía una sobrecarga de trabajo o sobrecarga académica o sobrecarga de ensayos. Y yo en aquel momento, como la juventud es un divino tesoro, pues yo me sentía feliz de tener mucha cosa en el plato, especialmente mis clases artísticas eran como que lo que me rescataba emocionalmente de todo este estrés. Sin embargo, pues te lo cuento para que entiendas que vengo desde muy jovencita gestionando el reto de cómo hago con mi tiempo para que me dé para todo lo que quiero hacer y que las cosas me salgan bien. Así que cuento corto. Aprendí a buscar espacios donde no lo había, a sacrificar tiempo de descanso, tiempo de sueño. Y así es como paso al mundo profesional siendo una workaholic. Y esa forma de trabajar que me la traigo de la vida de estudiante la transfiero cuando construyo mi primer negocio. Empiezo a trabajar en el negocio con los mismos patrones de workaholic que traía del mundo laboral, que los traía del mundo educativo. Entonces, yo afortunadamente ya cuando estoy entrando al emprendimiento ya había estudiado otras cosas, ya había estudiado mi maestría, ya había leído unos cuantos libros, tomado unos cuantos talleres. Y ahí es que empiezo a descubrir el mundo de... Primero crecí con la creencia de que el multitasking era una super virtud y luego la derribé. En los últimos seis, siete años he estado trabajando con otra mentalidad, ¿verdad? Con la mentalidad empresarial desde otra perspectiva que no consiste en matarte haciendo el trabajo, sino en explorar maneras inteligentes de trabajar inteligentemente, de que tu rendimiento se multiplique sin que eso signifique necesariamente que estás haciendo más trabajo o que tienes cada uno de los pasos micromanejados, como hacía yo en intervalos de 15 minutos del micromanagement. Aunque eso no significa que no te organices. Sí, hay unas técnicas que organizan el tiempo en bloques de 15 minutos, en bloques de media hora, en bloques de una o dos horas y yo los utilizo. No me malinterpretes. Lo que te quiero decir es que en lugar de yo llenar mi to-do list de las 80 cosas que quiero hacer en los intervalos de cada 15 minutos, ahora me organizo de una manera mucho más eficiente y me organizo alrededor de lo que yo he denominado la única cosa. La única cosa no es un concepto inventado por Marisa. Este es un concepto que escuché por primera vez en el libro The Only One Thing de Gary Keller. Existe en español también. Se llama Una Sola Cosa. Un libro excelente. Lo tengo, es de los libros que tengo en mi mesita de noche y releo cada vez que, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Yo no soy de las que se va a leer siete libros en un mes, pero me puedo leer un libro siete veces. La mayoría de los libros que me han marcado los he leído cinco, seis, siete veces y vuelvo y los leo. Y este es uno de ellos. Y aunque es mucho más elaborado, o sea, la propuesta de Gary Keller es mucho más amplia, se resume básicamente en que te concentres en una única cosa que va a ser tu objetivo principal y que organizes tu tiempo alrededor de una meta y no de una lista de tareas. Y para entender cómo funciona esto, es importante que entiendas las jerarquías del trabajo. Este es un tema que las que han estudiado conmigo en el programa de organización y productividad para emprendedoras saben de lo que estoy hablando, pero si tú no has tomado estos programas, pues probablemente esto sea nuevo para ti. Las jerarquías del trabajo se refiere a que tú logres distinguir lo que es una tarea, una actividad de lo que es una meta o un objetivo, ¿verdad? Y cómo organizamos, o sea, cómo le damos prioridad, que es otra destreza, cómo priorizamos y organizamos el trabajo que se tiene que realizar agrupándolo por objetivos y no tirando tareas random a lo loco. Cuando yo hacía estas listas de cosas que tenía que hacer para estar lista para salir por la puerta, yo hacía una lista de tareas. Tareas son actividades lo que se ejecuta, el trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, digamos que yo voy a, que yo tengo que mandar hoy una propuesta, que hoy es mi deadline para mandar una propuesta y que hoy para yo mandar una propuesta tengo que hacer un research en Google, tengo que abrir un documento en Word, tengo que empezar a redactar un borrador, tengo que hacer la tabla de yo no sé qué le voy a poner, tengo que además diseñar una portada, tengo que además hacer la propuesta económica con la tabla y los números, tengo que además tal, 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 tal. Todo eso son tareas. Si yo lleno mi agenda de tareas, es posible que se vea abrumador y se va a sentir como que, Dios mío, tengo 80 cosas para hoy, yo no sé si el tiempo me alcance. No es lo mismo que esas tareas incluso también compitan, por ejemplo, con cosas como que además de hacer esa tarea, también tengo que grabar este contenido, también tengo que grabar el episodio del podcast, también tengo que tener la llamada tal con el cliente tal, tengo además que preparar la clase tal que sale tal día y además también tengo que buscar a mi hija a tal hora para llevarla a la clase de gimnasia. Cuando vienes a ver, en dos o tres cosas se te fue el día y según esta lista que te estoy diciendo, fácilmente pudo haber enumerado 15 o 20 cosas que hay que hacer. Eso sería un to-do list. Cosas por hacer, cosas por hacer. Las cosas por hacer agotan visualmente, si es una larga lista, agotan mentalmente y no solo eso. Es más probable que te vuelvas improductiva porque tu cerebro, cuando percibe exceso de trabajo, agotamiento, complicación, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir para allá a hacerlo? No, por naturaleza de cómo funciona tu cerebro y el mío, el cerebro va a evitar todo lo que interprete como demasiado esfuerzo, como demasiado complicado. Por eso es que muchas cosas que tú has querido hacer, por más que las quieres hacer, ni siquiera las inicias o las inicias y ni siquiera las terminas, porque la forma en que se lo estás presentando al cerebro, el cerebro lo interpreta como demasiada complicación, yo no me voy a meter en ese rebolo. ¿Y qué te va a tirar? Te va a tirar una bombita de procrastinación. La procrastinación es una respuesta que la mayoría de las veces no tiene que ver contigo, es una respuesta automática del cerebro para que tú no te aburras o para que no gastes más energía de la que el cerebro primitivo quiere que tú gastes, porque el cerebro primitivo, si se recuerdan hace unos cuantos episodios atrás que estuve hablando de nuestros tres cerebros, que tenemos como tres mentes dentro de una, tu cerebro primitivo y el mío es el encargado de la supervivencia y no quiere que agotes energía que puedes necesitar para el día de mañana sobrevivir, subir a la cima de una montaña o a la cima de un árbol. Así que es importante que entiendas que todo lo que el cerebro interprete como esfuerzo lo va a tratar de evitar solo por supervivencia. O sea, tu cerebro, el lado que gestiona la supervivencia, tu cerebro reptiliano, tu cerebro primitivo, como se le llama, va a evitar que hagas todo aquello que interprete como demasiado esfuerzo, consume energía, me arriesga a no sobrevivir. Y esto ocurre en microsegundos y no necesariamente de forma consciente. Tienes que estar en un proceso muy consciente o de una conciencia muy despierta para darte cuenta cuando esto sucede. El asunto es que si ya lo sabes, no tienes que estar consciente cuando sucede, pero ya sabes que funciona así. Bueno, pues ya sabes que las largas listas asustan al cerebro. Ya sabes que la lista de montones de cosas por hacer no incentivan. Al revés, lo que hacen es que a nivel subconsciente, el cerebro va a buscar de qué forma distraerte para que no hagas eso. Te va a poner a chequear el teléfono, te va a poner a mirar el chat, te va a poner a escrolear en las redes sociales, te va a poner a hacerte un cafecito, te va a poner a acordarte que no te has dado la mascarilla hoy, te va a poner a acordarte de cosas que representan placer o gozo o descanso, lo cual no agota energía, todo lo contrario genera energía o almacena energía y no que te sientes hacer lo que el cerebro interpreta como gasto de energía. Esa es la parte interna de cómo juega tu cerebro en esto de la planificación de múltiples tareas. La jerarquía del trabajo te ayuda a entender que esta es la parte que yo les enseño a las chicas en el programa. Entiendes que tú no organizas el trabajo desde las tareas hacia los objetivos. Es al revés. Tú estableces primero objetivos, estableces metas de esos objetivos y de acuerdo a cada meta haces un set de tareas. Te voy a hacer como una explicación un poquito más básica. Imagínate que los objetivos son las abuelitas, es la abuelita, las metas son la mamá y las tareas son los hijitos. Esa es la jerarquía del trabajo que yo enseño. Entonces tú agrupas el trabajo que hay que hacer por meta. Es decir, si la meta es enviar la propuesta hoy, ¿en qué consiste enviar la propuesta? Bueno, convertirla en un attachment, o sea, de PDF o de, no sé, el documento que sea, subirla a un correo electrónico y darle send. Mira, mira todas las actividades que requeriría mandar la propuesta. Sí, pero es que no la tengo creada. Ah, ok, espérate, vamos por parte. Si el objetivo es mandar la propuesta, el objetivo se convierte en la única cosa. La única cosa. El cerebro procesa mejor entender que la propuesta se tiene que ir hoy a las 3 de la tarde que en la lista de cosas que hay que hacer. Así que es más fácil para ti y para tu cerebro centrarse en la única cosa que va a hacer, que es trabajar para producir esa propuesta que debe salir hoy. El objetivo no es hacer la carátula, el objetivo no es hacer la tabla, el objetivo es darle send al correo electrónico. Si ese es mi objetivo, mandar la propuesta hoy, eso me permite preparar una serie de actividades que las puedes poner por escrito, claro que sí, como las etapas para que eso suceda. Por ejemplo, bueno, para poder darle send al email, primero tengo que construir el email. Ok, ahí tienes una actividad. Construir el email, redactarlo, etcétera. Para poderlo enviar, también tengo que tener el documento en un PDF, por ejemplo. Ok, documento terminado en formato PDF. Fantástico. Para terminar el documento, ¿qué cosas debe tener el documento? Y haces una lista de los bloques que debe tener tu documento. Debe tener una portada, debe tener una propuesta escrita, debe tener una estadística, debe tener una tabla de precios y debe tener una sección de cláusulas o el contrato o lo que sea. Ok, si tú divides esa propuesta en bloques, se le hace más fácil al cerebro entender que ahora mismo voy a trabajar en el bloque 1, después en el bloque 2, después en el bloque 3, pero estás construyendo el documento. Y entonces es posible que antes de construir el documento, tú sepas, fíjate, es que para yo hacer todas estas partes de la propuesta, me hace falta data que no tengo actualizada. Así que justo antes de montar el documento, tengo que hacer un poquito de research, pero no es meterme a Google a janguilar, es averiguar tal y tal data. Así que te pones como las preguntas claves que quieres contestarte para estar lista para hacer esa propuesta y regresas para atrás y de momento tienes una única cosa que es mandar la propuesta y un set de bloques de actividades, de 4 o 5 actividades concretas que hay que hacer para la única cosa. Ok, para efectos de tu to-do list, no vamos a hacer un to-do list, vamos a hacer una lista de éxito. Tú tienes la única cosa que vas a producir y las conquistas pequeñas que tienes que lograr para que eso suceda. Las conquistas pequeñas son completar un research, construir un bosquejo de documentos, rellenar sus partes y mandarlas por correo. ¿Verdad que es más fácil organizarlo de esa manera? Y el cerebro dice, ay, 4 pasos o 5 no es tan complicado como 12 cosas que mencioné ahorita, ¿verdad? Y sobre todo, el cerebro también tiende a pensar que hacer la única cosa que vamos a hacer no necesariamente me va a tomar todo el día. La única cosa quizá me toma mediodía y tengo el resto del día para el resto de las cosas que quiero hacer que no tienen que ver con el negocio o que no tienen que ver con trabajar. ¿Ok? Así que ve pensando qué sería la única cosa que haría que esta semana que viene sea una semana exitosa. Primero piensa en la única cosa que lograría que tu semana sea exitosa. Una cosa es cumplir con tus roles y otra cosa es tener una conquista esta semana. ¿Cuál sería la conquista de esta semana? La conquista. Mira, esta semana yo quisiera terminar el manuscrito del libro que estoy escribiendo. Pues la única cosa para... No es que es lo único que vas a hacer, pero todos los caminos de la semana apuntan a que tú consigas conquistar esa meta. A lo mejor la única cosa para esta semana es terminar el guión de tu podcast o grabar tu episodio de podcast. Esa es la única cosa que importa esta semana, la más importante, no la que importa, la más importante. Y si tú vuelves a dejar pasar otra semana sin grabar tu episodio de podcast, ¿se sentiría que estás procrastinando? Bueno, pues la única cosa, todos los caminos apuntan a favorecer que tú saques el tiempo, que tú escribas el guión, que tú organizes los temas para que ese guión, ese episodio termine de ser grabado en el caso de que tengas un podcast, ¿verdad? A lo mejor la única cosa para la que quieres apuntar todos tus esfuerzos esta semana es encerrar un contrato con un negocio que estás tratando de cerrar, una propuesta que mandaste o algo por el estilo. Pues sabemos que hay varias responsabilidades, hay varias citas, hay varias cosas con las que cumplir, pero la corona de la semana es que tal cosa se complete. Entiende esto, no es lo mismo hacer una tarea que completar un resultado, que completar un objetivo. Mandar la propuesta es completar un resultado. Hacer el borrador del documento no es un objetivo, es parte de un trabajo que hay que hacer. Dirige, organiza tu semana, planifica tu semana en base a objetivos, en base a metas, y de las metas de la semana organizas. A partir de la meta que tienes para la semana, debes tener una única cosa en lo que te dice el libro. Yo te digo que te puedes poner como hasta dos metas para la semana. A partir de tus metas, establece lo que va a ser el plan semanal para llegar a esas metas. Revisa lo que ya está en agenda, los horarios que ya tienes, las cosas que ya estaban previamente puestas. Mueve lo que puedas mover y manos a la obra. Con esto cierro el episodio de planificación. Sorry, me extendí. Yo decía, voy a hacer un episodio de 12 minutos y ya voy por 25. Así que creo que si no lo explico de esta manera, a lo mejor no lo entenderías como lo estás entendiendo ahora. ¿Qué tal te pareció? Déjame saber qué tal te pareció este tema de planificación y productividad. En las notas del episodio te dejo el enlace del libro en versión impresa y en versión digital de audio. Si lo quieres buscar en inglés, está en inglés, está en español. Así que la única cosa de Gary Keller. Que tengas un feliz inicio de semana y si el episodio fue valioso, sácalo un screenshot, súbela a tu historia de Instagram y taggeame como arroba renuncia feliz. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye. Bye.